¡Hola Isa! ¡Hola Isa! ¡Hola! Luces pasajeras, amores que vienen y van La noche y tú, cierra los ojos y déjate llevar Porque esta noche es para siempre Lo que ahora es no se repetirá Que esta noche nuestro sueño se convierte en realidad Porque esta noche es para siempre Abre tu mente y déjate llevar Esta noche valemos hasta que el sol vuelva a brillar ¡Hola! 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 Todo es perfecto Nada es casualidad Es el destino Que pone todo en su lugar Respiro tu aliento Con sabor a menta y sal La magia conspira Tiene un universo 1, 2, 1 Isa, disfruta tu día, que la pases muy padre y que bares mucho y que te llames ¡Ay no, otro! Disfruté tan en la experiencia que te la pases muy padre en tus 15 años y que cumplas mucho Isa, muchas felicidades, que te la pases muy padrísimo Gracias por todo, eres como una hermana para mí Sí Sabes que voy a estar para lo que quieras Isa, muchas felicidades, gracias por todo, vas a traer este día Isa, muchísimas felicidades, espero que te la pases super padre Muchas gracias por tu amistad, sabes que siempre voy a estar aquí para ti, te quiero mucho Isa, muchas felicidades y muchas gracias por tu amistad y sabes que te la pases muy bien ¡Felicidades! Yo me caí Nada es para siempre ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!